Nos encontramos acá en el Centro Cultural de Nacochea 530, donde desde el municipio, la modalidad del esfuerzo compartido que propone Gustavo Martínez con las instituciones, estamos realizando la restauración de la pintura en la parte trasera, en el garage y en todos los sectores acá del Centro Cultural. Desde el municipio se está trabajando con distintas instituciones, deportivas, religiosas, culturales, educación, de salud. Gustavo propone colaborar desde el municipio con la mano de obra, la institución colabora con los materiales y se lleva a cabo todos los diferentes proyectos que tiene cada institución. Como siempre dice Gustavo, la cercanía con todos los sectores de la sociedad, estar presente y ayudar en todo lo que se pueda para que las instituciones desarrollen su actividad en un mejor hábitat, para eso está el municipio, para poder colaborar con todas las instituciones. Gracias a esfuerzos compartidos en la Municipalidad de Resistencia, gracias al Intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, a quien yo me acerqué con la propuesta de renovar este espacio y se ofreció amablemente con su personal, estamos cambiando la cara, estamos desinfectando, estamos sanitizando, para arrancar un 2022 con todos. Las puertas abiertas, muchos proyectos para este año, te cuento que yo había hecho ya un listadito para contarles, más allá del premio este que te conté, que para nosotros fue un orgullo cuando lo ganamos, el poder brindarnos a la sociedad, que eso siempre lo hicimos, si ustedes ven desde la palabra resistencia del ingreso a nuestra ciudad, que lo hicimos con todos mis grupos de alumnas, las donaciones al Hospital Pediátrico, al Cordis, al Conil, Casa Garrahan, siempre estamos donando, durante el año se donan dos o tres murales a la sociedad. El objetivo de Ñachec es mostrar el arte, difundir, transmitir el arte, pero sin olvidarnos del prójimo. Gracias.